Las finanzas en una empresa son la gestión de análisis de los recursos financieros, ingresos, gastos, inversión y financiación, para maximizar el valor de la empresa y garantizar su estabilidad financiera a largo plazo. El concepto de finanzas corresponde a un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, y se divide en dinero, que es mercancía, que es equivalente general del valor de las demás mercancías medio de pago, y el capital, que es una inversión de dinero u otro recurso que se realizó con la intención de generar valor que se convertirá en dinero incrementado. Tipos de organización de empresas. Todas las empresas tienen un sistema de organización empresarial que se puede clasificar en muchos aspectos dependiendo del ámbito en el que. Ahorita hablaremos de los cinco principales tipos de organización empresarial, y son según su forma jurídica, según su tamaño, por su sector económico y origen de su capital. Según su forma jurídica, la forma jurídica es la identidad o modalidad legal que adquiere una empresa al ser constituida, y se divide en cooperativa, comentario, sociedad colectiva, sociedad anónima y sin fines de lucro. Según su tamaño, los diferentes tamaños de las diferentes empresas y cuáles son sus características, que sean las microempresas, empresas pequeñas, medianas empresas y grandes empresas. Las grandes empresas son más de 250 trabajadores y por lo general la mayoría apuestan a la venta internacional de sus productos. ¡Gracias! ¡Gracias!